Ya empezando ya este dominguito rico, sabroso, unos descansando, otros echando chela como nosotros y trabajando para ustedes obviamente, ¿verdad? Bueno, hoy domingo, hoy domingo tenemos invitados especiales, tenemos a mi compadre Víctor Atralis que viene, gracias Víctor, aquí ya nos acompaña. Oye compadre, ¿desde dónde vienes? Cuéntanos, ¿de dónde? ¿Xochimilco o Xochimilco? ¿Dónde es? Ah, Xochimilco, Xochimilco. No, es que no me bañé, no me bañé. Y si me acerco ahí va a viciar el micrófono. Bueno, a ver, a ver, vamos a tratar de sacarnos a ver si me va a viciar. Ahí estamos, ahí estamos. Víctor, 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 20, 20 compadre. Saluda, ahí están las cámaras, la de aquel lado es de Televisa y de este lado es de TV. ¡Ay, no, no puedo! Aquí está mi compadre Víctor Atralis, uno de los DJs también muy grandes y que, y que, bueno, aceptó nuestra invitación y muchas gracias, compadrito. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Transmitir con César en Área Energy a través también de su Facebook. Y bueno, ya nos vamos, ya nos vamos con más palabras. Vamos a dar inicio, amigos, ya para abrir este tema. Aquí en Mar, la oficina, yo lo tengo entendido que se llama como chela de barrio, ¿verdad? Chelas de barrio. Bueno, estamos en ese contento, apenas es algo nuevo y espero que puedan aceptarnos y que venir aquí a convivir con nosotros todos los domingos. Familiar, pues, familiar, amigos, como ustedes sean, todos tranquilos aquí conviviendo. Y bueno, nos vamos con más. Los dejamos en buenas manos el DJ Leo, ¿verdad? Leo, aquí del sur de la Ciudad de México, que ha estado tratando de encajar aquí con la gente de todo este ambiente discoteca. que ha estado como nosotros César Mix, como yo también presente, creciendo, estando ahí picando para poder llegar a los máximos niveles, a eventos. Quizá no hemos estado en los mejores, pero pues ya, poco a poquito estamos agarrando el ritmo. Bueno, nos dejamos en buenas manos. Si ustedes no lo conocen, los presento. Él es DJ Leo. Leo, 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 Leo. Ya estás. Ya estás, ¿qué nos vas a tocar, Leo? Hardstyle. Ay, 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 Hardstyle. Sale, vámonos, Leo. Los dejamos en buenas manos. Esto es Aria Energy a través de César Mix, también en el Facebook, ¿verdad? Vámonos, Leo, vámonos. Tenir en ellos. Ja está, la hats a la que me p voulez. Pues ya me blirlo, hombre. Sí, estoy bien. Saber en el Instagram. No es. Pues ya me fluy i sí, cyt tę la paz. Pues ya me libera. Sí, estoy bien. Sí, está. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Esta tarde amigos, él es DJ Leo. Buenas tardes, bienvenidos. ¡Ay, pendejo! 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 Oye, y ese es un tema muy comercial, ¿verdad? Muy conocido en esos lugares donde siempre acostumbramos a ir con toda la banda. Un fin de semana o el día que caiga, no sé si es la feria de San Andrés o si es la feria de San Andrés, no sé. Pero este tema siempre, siempre tiene que estar al tiro. Así es que esta tarde lo está tocando mi mismísimo amigo DJ Leo, al sur de la Ciudad de México. Lo estás escuchando. La mejor música. ¡Holy Style para ti! ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!